hoy cocinamos flan de coco los ingredientes que vamos a utilizar son para el flan coco rallado limón leche condensada leche de coco y huevos para el caramelo azúcar y zumo de limón todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción primero vamos a hacer el caramelo y vamos a poner en un cazo el azúcar y el zumo de limón lo llevamos al fuego y lo dejamos hervir hasta que se forme un caramelo dorado que no esté demasiado oscuro lo echamos en el molde y lo reservamos en el vaso de la batidora vamos a poner los huevos la leche de coco y la leche condensada los batimos bien que quede todo bien integrado y le vamos a añadir la ralladura de limón y el coco rallado mezclamos esta vez ya sin la batidora y lo echamos encima del caramelo lo colocamos en la bandeja de horno añadimos un poco de agua porque lo vamos a cocer al baño maría y lo horneamos a 160 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire durante 50 minutos lo sacamos lo dejamos enfriar y lo metemos en el frigorífico y una vez frío lo desmoldamos y lo podemos decorar pues con coco rallado con cerezas en almíbar como queráis y ya tenemos listo un flan de coco delicioso para el postre si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete al canal!